es poder resolver la práctica que hace referencia a la evaluación número 1, en la cual trabajamos con fórmulas básicas en Excel. Las instrucciones nos indican que nosotros teníamos que llenar unos datos para nombres y apellidos, datos que he recargado inicialmente, lógicamente he combinado mi nombre en distintas formas y he jalado hasta completar los 100 datos. De modo tal, que también he tomado las carreras de la universidad, en su total son 10 de pregrado, ustedes observan aquí, que son 9, perdón, administración de empresas, administración logística, contabilidad pública y finanzas internacionales, finanzas internacionales, ingeniería de software, ingeniería industrial, marketing, negocios internacionales y negocios y relaciones internacionales. Para nuestro caso, estamos trabajando con el grupo de finanzas internacionales. Objetivo primordial, entonces nosotros pedíamos los cuatro últimos dígitos de la cédula. Bien, en esos últimos cuatro dígitos de la cédula voy a colocar números al azar, 163, 164. Teníamos un archivo original. ¿Cuál archivo era original? Un archivo original de datos. Un archivo original de datos, pues ya tiene los nombres también que viene previamente y con unos números que voy a tener definidos. Este lo voy a borrar, no me interesa porque no lo voy a utilizar. Y con estas notas predefinidas, nos proponemos, mediante las instrucciones, calcular el promedio ponderado, el total de créditos que dé cada uno de los estudiantes, el promedio aritmético, la descripción estándar de las notas y el promedio aritmético de la descripción estándar de los créditos. Eran fórmulas relativamente sencillas, ¿no? Eran fórmulas en realidad que ya venían cargadas en medio de las instrucciones, así que lo único que había que seguir era el guión. ¿Vale? Importancia, tenía que tener tres cifras decimales cada uno de los resultados. Así que, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Pues detectar cómo podíamos migrar las notas y colocar las últimas cuatro cifras decimales. Podían ser tres, pueden ser dos, pueden ser uno, sí, no importaba. Lo importante era detectar que para poder colocar y convertir un número en decimal, pues lo que tengo que dividirlo es en una potencia de diez. Entonces, si quiero la última cifra de la cédula, ¿cierto? El último dígito, si quiero un solo dígito, lo divido en diez. Por ejemplo, si mi último dígito es ocho y lo divido en diez, me da punto ocho. Si quiero las dos cifras, lo divido en cien. Por ejemplo, si las últimas dos cifras son setenta y cinco, setenta y cinco divido en cien, me da punto setenta y cinco. Y así sucesivamente. Así que al llegar a las tres últimas cifras serían sobre mil, y en las últimas cuatro cifras sobre diez mil. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces, jalamos la fórmula y colocamos las notas de la hoja original de arte. Yo tomo la nota en su misma posición, ¿cierto? Observenla. La nota en su misma posición. Y le sumo los últimos dígitos de mi cédula, dividido en la cantidad de decimales que quiero. Pues como quiero cuatro, lo tengo que dividir en diez mil. Es decir, un uno y cuatro ceros. Bien, importante tener en cuenta. Como esta fórmula la vamos a jalar durante toda la columna, y solamente vamos a tener en cuenta la posición de uno, evidentemente nosotros tenemos que utilizar aquí el comodín del signo pesos. Y recuerden que el comodín del signo pesos se coloca antes y después de la letra. Como pueden observar, la nota original que tenemos aquí era cero, mírenla, y la nota actual, o la nota que nos acaba de entregar el resultado, es punto 1634, que es lo que estábamos buscando. Como ya quedó anclado nuestro valor y queda fijo nuestro valor de uno, y sabemos que es sobre el que vamos a trabajar, pues de manera automática le damos doble clic en la parte inferior, y vamos a tener las notas. Importantísimo. Observen que hay notas mayores a cinco, y eso era una, digamos, una cosa a tener en cuenta. Voy a hacer aquí, a borrar un formato condicional, para que ustedes observen después para que haya utilizado esto. Bien, repito lo mismo, entonces para poder hacer lo mismo con la nota 2, pues solamente daba control C y control V, y él le daba de manera automática los resultados. Miren que aquí tenía datos G3, es decir, la misma columna G3 que tenía aquí, la jalaba en las notas G3 que tenía aquí. Y cuando le doy control C y control V, Excel de manera automática me reconoce la posición que yo estoy buscando. Entonces nuevamente le daba control C, control V y control V. Para ustedes o para nuestro caso teníamos solamente cuatro notas, razón por la cual estos valores de aquí no aparecieron. ¿Listo? Voy a borrar, esta es la solución de evidentemente otro, apartado, venía a solucionarlo de manera completa para ustedes. Venía a las notas, observen, I3, observen, K3, ¿listo? es decir, heredo las notas de K3 y siempre les coloco la última cifra decimal que sería .1664. Lo jalo hacia abajo, le pongo el doble clic, y obtendría de manera automática mis resultados. Bien, una vez tenía eso, pues yo pudiese comprobar que el resultado estaba bien solamente haciendo los cambios de las cuatro últimas cifras. Les voy a colocarle 72, 74 al asado, y ustedes observan que cambia de manera automática en todos los valores las últimas cifras. Cosas a tener en cuenta, como evidentemente la nos, la una de las, digamos, de las condiciones que nos solicitaban para poder seguir trabajando era que ninguna nota tenía que ser superior a 5, pues yo tenía que seleccionar todo el, digamos, el número, en la tabla de datos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de utilizar los condicionales y poder decir cuáles de ellas son mayores a 5. ¿Para qué? Para que con colores de manera automática los pudiese identificar. ¿Por qué con colores? Porque en este momento del curso todavía no hemos visto cómo buscar con condicionales. Y las que estaban de manera automática mayores a 5 las corregía manualmente. Que era lo que decía nuestra nuestra práctica. ¿Bien? Entonces ustedes ponían un 5 acá. ¿Cierto? Un 5 acá. Y así iban llenando de manera sucesiva hasta que acotaban, o sea, acota todo el grupo de datos. Evidentemente más adelante nos vamos a dar cuenta que esto se puede hacer de manera automática buscándolo o con herramientas de programación. Pero de momento no lo hacemos ni visto ni utilizado. Entonces vamos a dejar la tabla lista para que todos los valores sean o estén acotados entre 0 y 5. Esto recuerden esto se puede hacer con un condicional pero de momento no lo hemos visto. Razón por la cual y en mi mío patrial se le explicó que tenía que hacerse de manera manual. Voy a terminarlo. el tiempo listo o ustedes podrían haber utilizado los siguientes supongan que lo han podido hacer manual. Hay una opción que tiene Excel sencilla para reemplazar datos. ¿Cierto? Cuando ustedes por ejemplo le dan buscar datos ¿Cierto? También existe por ejemplo con control B le pueden dar reemplazar y ustedes le dicen busque el número 5 coma como todas tenían el mismo valor 72 54 y de manera automática él debería empezar a buscarlo por ejemplo le da buscar siguiente y él debería encontrarlo miremos a ver si me lo encuentra 5.7254 bien y vamos a ver si me lo dentro de todo el libro a ver si me lo encuentra vamos a buscar todos bien debería haberlo encontrado le damos un número a ver bueno parece que no lo encontró voy a hacerlo de manera manual podría haber sido una opción debería haberlo encontrado y ustedes reemplazan por 5 lo importante es que quedaron los valores en 5 y luego proceder a hacer los cálculos proceder a hacer los cálculos en realidad era relativamente sencillo que era lo que teníamos que hacer entonces una vez tenemos todas nuestras celdas acotadas entre 0 y 5 pues lo único que tenemos que realizar es el cálculo del promedio aritmético con el promedio aritmético había que tener una característica principal y era que había una fórmula predefinida y esa fórmula predefinida pues venía como instrucción en el digamos en el temario de la evaluación en ese temario de la evaluación decía claramente que se tenía que tener especial cuidado en el escribir la fórmula obsérmenlo muy bien la fórmula era nota 1 por crédito 1 más nota 2 por crédito 2 más nota 3 por crédito 3 más nota 4 por crédito 4 pero observen el paréntesis que está fuera de la fórmula es decir todo esto primero se operaba al interior y luego se dividía sobre el total de crédito razón por la cual pues lo primero que yo podía hacer era calcular el total de créditos si yo lo primero que hacía era calcular el total de créditos pues entonces me ubicaba acá y decía que el total de créditos era igual era igual a la suma entonces había dos opciones ¿no? o lo hacían ustedes con la suma operación suma o lo sumaban de manera automática es decir podían decir que esto era igual a las celdas donde estaban los créditos que era esta más esta más esta más esta ¿cierto? o lo podían hacer con la fórmula igual a la suma ¿cierto? y seleccionaban los datos de esta punto y coma perdón que le di los puntos este punto y coma este punto y coma este y respetaban la sintaxis y les daban lo mismo ¿bien? cualquiera de los dos que ustedes utilizaran pues les iba a funcionar y les iba a dar lo mismo yo lo jalo hacia abajo observen que da lo mismo 6 y aquí tenía el total de créditos ¿por qué era importante hacer primero el total de créditos? porque si nosotros no hacíamos primero el total de créditos pues evidentemente cuando calculas la fórmula del promedio ponderado pues me iba a quedar una división por cero ya ustedes saben que dividir por cero pues no es permitido en las matemáticas una vez tenía el número de créditos pues yo hacía el promedio ponderado ojo el promedio ponderado lo que les dijera como estaba en la fórmula abrían el paréntesis cerraban el paréntesis y dividían sobre el total de créditos y dentro del paréntesis debería ir la nota 1 multiplicado por crédito 1 más la nota 2 multiplicado por crédito 2 más la nota 3 multiplicado por crédito 3 más la nota 4 multiplicado por crédito 4 y observen que quedaba dentro del paréntesis si no utilizaban el paréntesis iban a tener un error y se van a dar cuenta que el promedio ponderado les daba mucho mayor a 5 que ya era un indicativo de que eso estaba mal lo mojarían lo jalaban hacia abajo para que les quedara y observen esto lo que le debía haber pasado cuando no había calculado el número de crédito evidentemente como esto lo tenía que hacer voy a borrarlo para ahorita calcular los promedios una vez tenemos tal vez la nota más difícil o lo más difícil que era calcular el promedio ponderado pues paso al promedio animético el promedio animético pues utilizaba la fórmula promedio la fórmula promedio cierto me decía seleccione los números y yo ah pues son sencillos si ustedes no quieren colocar el punto y coma porque se les olvida el no sé el comodín ustedes solamente dicen ah bueno yo necesito las notas entonces las notas son la nota 1 y toman las teclas control la nota 2 la nota 3 y la nota 4 observen que la tecla control automáticamente les llena el comodín y ustedes finalizan con el paréntesis jalaban ondeaban los datos hacia abajo y ya lo tendrían lo mismo pasaba con la desviación estándar sin enviarnos sin embargo por definición en nuestras clases anteriores nosotros sabíamos que la desviación estándar era la raíz y ustedes pueden anidar fórmulas de la varianza de los números que íbamos a tener en cuenta que en nuestro caso nuevamente era la nota 1 control la nota 2 mantenía en control oprimido nota 3 control oprimido y con el mouse nota 4 cerraban el paréntesis de la fórmula varianza y cierran el paréntesis de la fórmula raíz o de la función raíz quedaban enter y obtenían un resultado lo jalaban y repetían el procedimiento pero abran los créditos entonces en los créditos nuevamente igual no los viene a la fórmula que yo quiero promedio abro el paréntesis crédito 1 con la tecla control oprimida crédito 2 crédito 3 crédito 4 cerraban el paréntesis jalaban la nota o jalaban los valores y ya lo obtenían en el último pues igual a la raíz cierto de la varianza de los créditos entonces crédito 1 crédito 2 crédito 3 crédito 4 cerraban el paréntesis de la varianza y cerraban el paréntesis de la raíz y obtenían su varianza y lo mandaban hacia abajo lo jalaban y ya tenían sus resultados de manera automática evidentemente estos no los íbamos a tener porque los necesitábamos para otra cosa aquí ya habíamos calculado nuestros datos de manera vertical o en columnas ahora nos proponíamos o nos proponemos hacer los cálculos de las notas cierto de manera horizontal que era eso necesitábamos los promedios totales los promedios de la nota 1 los promedios de los créditos 1 los promedios de la nota 2 y así sucesivamente entonces nosotros lo que hacíamos era evidentemente pues calcular solo los promedios entonces este era mucho más sencillo porque calcular el promedio de quien de toda esta columna entonces lo único que yo tenía que hacer era seleccionarla cierto ustedes saben que si lo quisieran hacer por defecto pues ustedes iban de la número 3 observen a la 102 le colocaban en dos puntos y eso era como le daban enter y ahí tenían de manera automática el promedio a tener en cuenta tenían que jalar todo esto ahora había que cumplir con una condición anexa y cual era la condición anexa que todos deberían tener tres créditos todos quienes los resultados porque fue a lo que yo hice referencia pues los resultados quienes eran todos los que estaban acá listo entonces nosotros hacíamos referencia al promedio de créditos decíamos el promedio de créditos debía tener tres cifras decimales entonces o utilizábamos los de acá o abriamos toda la el menú de formato profe buenos días pero en la tablita de las instrucciones en el promedio ponderado no decía que tres decimales ¿cuántos decimales decía? no decía en el resto sí especificaba que tres decimales en el aritmético en la en la desviación estándar pero en el ponderado no especificaba digamos yo lo dejé como con cuatro cinco decimales listo perfecto no hay problema listo si en las instrucciones uno decía lo importante era que lo que donde dijeron las instrucciones ustedes le pudiesen colocar las cifras decimales listo entonces por ejemplo en este caso si decía tres y ustedes tenían que colocar tres en la desviación estándar y los demás creo que también decía que tres y ustedes colocaban pues lógicamente en los promedios las tres cifras decimales y debía quedarles así si aquí les quedaba con tres o dos tal vez no era muy importante lo importante era que donde daban las instrucciones si quedaban con las tres cifras decimales listo que eran nuestras instrucciones es correcto predefinida solamente en los pasos cinco al ocho bien listo una vez nosotros teníamos esos datos observen una cosa nosotros deberíamos realizar un gráfico pero el gráfico y esto es importante porque era una perspicacia solamente solicitaba los numerales cuatro a ocho o sea el gráfico debía tener la media ponderada la media animética y la desviación estándar de las notas la media animética y desviación estándar de los créditos nada más es decir no deberían ir incluidos el total de créditos tenían dos posibilidades o hacían un gráfico uno por uno y empezaban a agregarlo o hacían un gráfico que pudiese incluir todos estos números ustedes podían hacer esto la más fácil era esta hacer un gráfico que incluyera todos los números y después eliminar de la serie el total de créditos que es lo que voy a hacer y era claro un gráfico tipo línea aquí están los gráficos tipo línea miren intentar un gráfico tipo línea yo voy a seleccionar este porque me permite observar cuáles van a ser los resultados tenían que seleccionar uno de estos vale porque una línea o con marcadores o sin marcadores porque evidentemente tenían que resolver uno a uno si ustedes seleccionaban este les colocaba el porcentaje entonces un gráfico de tipo línea en porcentaje no es ningún indicador porque nosotros estamos trabajando en valores absolutos listo seleccionaban uno de estos y observen que aquí podían identificar ustedes automáticamente cuál debían eliminar entonces ah el total de créditos no me sirve porque si no me lo piden así que seleccionaban y este era el gráfico que continuaban que entregarme y le colocaban un título específico entonces no sé le podían colocar aquí gráfico de notas créditos no importa si son o más y ya está no habéis tenido en eso de gráficos de notas y créditos pues con esto ustedes podrían decir que ya se había finalizado la práctica no sé si hasta ahí soy claro entendieron cómo se hacía y lo único que faltaba era pues teniendo esto subirlo a nuestro plataforma de tareas en Teams y teníamos los resultados ya después o posterior a esto viene el análisis pero dentro de la evaluación solamente estaba el cálculo más no el análisis de los datos ¿alguna duda o pregunta?